Música Yo lo que veo es a un señor vestido de traje y corbata que es padre de familia que se comporta y se viste como un hombre No estás bien Vive tu vida Música ¿Me llevas? Sube El profesor Almanza ha logrado dividir a sus alumnos y ponerlos a pelear regodeándose egocéntricamente en eso de demostrarse como es ¿Me va a ayudar con esto sí o no? Música 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 Gracias por ver el video.